¡Y su shenga vela! Esta vez no me vas a hacer ponerme el casquito ese, Andy. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Andy, ¿cómo estás? Mira Néstor, yo sé que vos no le tenés miedo a muchísimas cosas. Lo que sí te digo es que este shenga creo que está en récord de altura. Yo creo que hoy se cae. Hace tres días que venís diciendo eso. No, no, pero ya no van jamás, es una realidad. ¿A quién elegís? ¿Quién te va a representar, Néstor? ¿Quién va a tener esa mano mágica para hacerte ganar? Uy, no sé, ¿cuáles son las opciones? Porque la última vez te gané yo. ¡Bien, Néstor! ¡Bien, Néstor! ¡Qué linda historia para contar! No lo recuerdo, la verdad. ¿Estás seguro? Sí, claro. La Llorona, era la historia de la Llorona. Bueno, ¿podés elegir a Federico Paz, a Rusito González, a Marcelo Gornio? Néstor, yo estoy suspendido, no juego. Rusito está suspendido. Tengo un tirón en el codo que me está matando. ¿Estás suspendido? Si la última vez lo tiró, era una semana de suspensión. No, yo no quiero, Néstor, respetame la decisión. Dale, el ruso, vamos arriba. ¡El ruso! ¡Vamos! Vos, Néstor, la verdad, te digo, no sé si ves el programa, pero estás seguro. Néstor, gracias por la confianza, es un placer que me hayas elegido, pero es un momento muy difícil, ¿verdad? Otra que pandemia. Sí, yo me voy a callar la boca y simplemente voy a tratar de hacerlo imposible. ¿Néstor, empiezan ustedes o empiezo yo? No, 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 dale, empezá vos tranquila. Bien, Néstor, bien, chicos. Bien, mi cara, aguantámonos un poquito. No, no las cara ha empezado vos, Gastón, hay una roja ahí que está para salir. No, y no lo digas, señor. No, y Andy, vi las amigas también. Pero, Andy, qué lindo, es una mezcla de orgullo que me haya elegido Néstor, pero tener una... Viste, esa es la ficha que desde ayer tengo vista. Sí. Quedaba esa, viste, de ruso. Yo quiero decir que también me eligen justo en los momentos de crisis, ¿verdad? De pandemia. porque ayer no había crédito estoy soy un médico estoy en la línea de riego yo quiero decir que no es que estoy haciendo tiempo que no encuentro ficha no en cualquier momento se me duele la chaveta cosa como soy yo te tiro todo me estoy con el balde puesto no veo ningún ponete el casco para de la base ponete el casco ruso te vas a lastimar sos un guapo ponete el casco ruso no a mí se me lastima la vida que me sorprende no no me quiero poner que me lastime me quiero ir jugar yo la pensaría no no estoy tocando no yo no estoy tocando en realidad Néstor yo lo voy a tirar el chengan te hacen un poco de ruña para ver cómo lo vas a tirar bien ya se entiende escúchame no hay ficha no hay ficha hay ficha ha ficha en esto te dije que no lo elijas odio los periodistas deportivos siempre narran lo que está pasando el jugador ese que está acá el que ve el panorama 4 por lo menos 4 por lo menos en mi casa también veo 10 y acá hay que ver otra cosa De última no importa si se cae mientras nos divirtamos Qué lindo Yo me divierto Yo estoy pasando barro Una mano sola, Rus Esa no se puede, la tercera fila para abajo Ayer sacaste de acá Esta tercera y sacaste es así, perdón Lástima que no hay repetición Ayer sacaste y no quedaba todavía la primera fila armada Y sacaste la tercera, sacó, yo la vi La vi, bueno, yo estoy en otro programa Pensás que le hubiese estado pasando Pero yo No tiene ni idea de lo que puede sacar Ni idea Me hace muy más psicológicamente esto, Néstor Yo necesito un... Capaz que de un poquito más arriba ¿No la ves? Ahí, ¿te parece? Ahí, esa Esa, por ejemplo, ahí ¿Cómo la ves? ¿Está bien? Última ficha, Rus Y ahora sacaste, ¿viste? No, todavía no Aguantá Sí, ya la sacó Aguante, Rus Aguante, Rus Ahí, ¿eh? Ya está afuera, Rus Única ficha que se va a sacar hoy Ya está afuera A ver si lo logra ¡Bien, Rus Es el momento de hondo dramatismo ¡Bien, Rus ¡Bien, Rus Dale, dale! Miremos archivos de otros programas con invitados que tocaron, ¿eh? ¡Bien, Gastón! ¡Bien, Rus Porque ahora somos todos, cambiamos las reglas, ¿eh? Una mano sola, Rus Ahí está, cambiamos las reglas Esto es para vos Dejé la vida, la dignidad Y... ¡No entiendes! Quiero ir al baño ya Quiero ir a llorar Una pregunta La verdad que el Ruso González demoró mucho y se nos termina el programa Bueno, muy bien, complete la frase, Néstor Gandulia Después de estos relatos espectaculares que nos hiciste El pelo largo Para mí es Complete la frase Un look característico de Néstor Gandulia Para mí es envidia Yo me voy a carpelado ahora a los 30 El pelo largo es para mí una protesta ¿Una protesta a qué? Sí Es una manera de decir que la elegancia y la formalidad por sí solas no hacen mejores personas Un aplauso, Néstor ¿Sabés que lo amo? Néstor, olvidate Con este aplauso te vamos a despedir, Néstor Sos un fenómeno, la verdad, una persona, pero totalmente culta Bueno, profesor, con un montón de títulos universitarios Aparte, un gran estudioso Así que valoramos muchísimo tu trabajo y te queremos mucho, Néstor Gracias por acompañarnos Gracias, Néstor Un costizo enorme Y en cuanto quieras, Andy, te gano de nuevo ¡Qué gran! ¡Va como de nuevo! Esto no es ganar, empatamos, Néstor Que pases bien Gracias por la confianza, Néstor Te agradezco Chao rukaste un beso, agradezco Que機會 Gracias por 1993